Hola chicos y chicas del coro, yo soy Yisa Villalobos, el día de hoy les voy a compartir un himno a la Virgen de Candelaria, ojalá que les guste y que lo puedan utilizar. Recuerden que les voy a dejar como siempre la letra y los acordes en la descripción del video y también en formato PDF para que lo puedan descargar. Y bien, ojalá que nos apoyen con sus likes, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Gloriosa Virgen de las Candelas, Excelza Reina, Madre de Dios, eres alivio de nuestras penas, eres consuelo en la aflicción. Llena de gracia y señorío, eres principio de nuestra fe. Tienes tu trono juntito al río, en el santuario de Madangue. Sobre las aguas del Matalena, un navegante rama piedad, la candelaria virgen morena, Vence el peligro y la tempestad. Llena de gracia y señorío, eres principio de nuestra fe. Tienes tu trono juntito al río, en el santuario de Madangue.